Icky contra Kanon, y Yoa contra Isaac. Vamos con Isaac. Ah, sí, Vayan también es A. No he visto mucho a Vayan en peleas importantes. Isaac, el umibosu. Sí, Herok, totalmente. Oh, pegó un montón. La nueva era, Yoa. Estás titubeando de lo que sigue siendo el mismo de siempre. El mismo niño que pretendía hacerse caballero para poder golpear a ver a su madre. Siempre decías que querías ser como nuestro maestro, confirmar la paz del mundo. Juré servir a Poseidón. Soy Isaac el Kraken, uno de los generales marinas que protegen sus pilares. Tiene la voz del que duele a Nicolás Kish. Cuando salga el Fénix Divino lo vas a ver seguido. Ah, sí, sí, sí. Sé que hace combo con el Fénix Divino. Sí, sí, sé que es primordial con el X. Con el X. Con el X Divino. Prueba mi puño. Prueba mi puño. La auténtica fuerza está delante de la justicia. Tu cuerpo es corrupto. Todavía no termino. No podrá vencerme. Qué vientos tan congelantes. Tu auténtica fuerza. Llegó tu hora. Te apagaré en nombre de la justicia. Yo tampoco. ¡Ah, mira eso! Perdí el... ¡Ah! Casi perfecto. Si se hubiera comido la ulti, ya estaba. Ya estaba. Un caballero de Atena es invencible. ¡Qué cosmos tan poderoso! Basta de corretear por aquí. Es un Goku malo. ¡Ese testigo! ¡Dragón de los malos! ¿Quién es en realidad? ¿Por qué debería dar explicaciones a quien va a morir? Prefiero que te lleves ese misterio. ¡La destrucción! ¡La tumba! ¡Este poder es auténtico! ¡Es totalmente distinto al de Nugnades! ¡No me importa decir que soy el más poderoso de los generales marina! ¡Será mejor que no me subestime! ¡Oh! ¡Mira esa! ¡No me importa! ¡Oh! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Este poder es auténtico! ¡No me importa! No me esperaba que fueras tan venaz La próxima vez Esfuérzate más Quizá me robas Estás burlando de mí Y veo que no sintieran las fuerzas Abotarte esa sonrisa petulante Que tienes en la casa Testigo de la destrucción No voy a tolerar que las cucarachas sigan correteando Por el templo submarino ¡Muere! ¡Oh, demonios! ¡Vamos, Sigi! Resiste ¿La conch? Pégale una vez, por favor Toma, conchalicu Ganador No luches contra la armadura La vergüenza me embarga Perdón Me dice el desgraciado la vergüenza me embarga Loco Ya la vamos a poder ganar con más Déjame practicar un poco Primera vez que lucho contra Kanon Un cosmos tan grande Eso no en una hora y cuarto Creo Un simple humano Contra un dios ¡Ay, qué felaz! ¡A lucho! ¡Muere! Tu cosmos es incomparable ¡Muere! ¡Oh! ¡No ha tenido nada igual Desde a ti! Te purificaré de tus pecados Responde Te purificaré de tus pecados ¡Muere! 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 ¡Poder! Que emana de él Julián solo Se ha convertido Ciertamente En un dios ¡Vamos, habla! ¿No serás uno De los fieles de Atena? Me sorprende Que hayas llegado Tanioso ¡Poseidón! ¡Debo exigirte Que liberes a Atena! Estás loco No puedes medirte Con un dios ¿Es el despecho De incuriosidad? Seiya y los demás Han traído Yo soy la única Que queda Y no salgo Atena El planeta Se sumirá en la oscuridad, no llevo fallar, quizá no pueda vencer, pero no, ganador, sella, lo logré, porque sella, esto es lo que puedo, vamos, ahí, con la vida del 70%, ¿Camos también es pelirrojo? ¡Qué horrible el sonido de la flauta! Si puedo girar mi cadena, no bastante rápido, podré bloquear el sonido de la flauta, no es tan fácil vencer a mi flauta, mi canción reverbera en el cerebro, no en los oídos, es la melodía de muerte, que mata a los malvados, la canción de la flauta, de la sirena, ganador, la guerra es solo sufrimiento, no sé qué decir de usar a Shun, realmente, Shun está muy roto, dale, perfecto. Ah, qué horror el sonido de la flauta esa. Hace bastante tiempo, hay un extraño cosmos que emana del templo de Pozotos, debe estar sucediendo algo ahí. ¡Sella! ¡Sella en nosotros! ¡Tengo que ir junto a por Seymour! ¡Cuanto antes! ¡Tienes que morir! ¡Ahora! ¡Pues tengo que ir junto a la guardia! ¡Lo que tengo que decir es salvar a Athena! ¡No quise dejar que me mates! ¡Hasta a un lado, siren! ¡Crees que me mueres malvado! ¡No! ¡Si lo fueras, no podrías tocar esa música! ¡Escucha, escucha! ¡Escucha la flauta de Siren! ¡Aventa, la guardia! ¡Ay, sí! ¡Yo ataque primero, qué onda! ¡Ahora! ¡Ganador! ¡No quiero matarte! Matarte Hice demasiado poder En ejecutan combo 10 golpes ejecutan despertar el séptimo sentido Lo hice todo en hombre de vela Maldito sea Saga, eres un hipócrita A luchar Saga, ¿qué haces aquí? ¿Sabes por qué estoy aquí? Para castigarte en nombre de los dioses Saga, eres un hipócrita Ah, demonios Impresionante Cierra el pico, canon ¿Cómo es posible que vencemos de forma tan diferente? Hemos sido educados de manera distinta Tú eres mi hermano mayor A mí se te concedió toda la luz y a mí las tinieblas ¿Qué tiene de malo que los fuertes tomen lo que quieres? No entiendes ni siquiera eso, canon Te dieron este poder Para ayudar a la gente El poder debe usarse por un tiempo en los demás ¡Kabum! ¡Qué bueno que Saga! Pega un montán Pega un montán ¡Nadie puede vencer! ¡Muajaja! Sí Sí, gané... Solo jugué una vez Gané cinco veces y perdí tres No sé si comprarme otro ticket No sé si comprarme otro ticket ¡Ay! Se me va a acostar con el Fénix ¡Te destruiré en un instante! ¡A luchar! ¡Nunca los perdonaré por interferir con el plan que he preparado durante tantos años! ¡Oh, como me reventó! ¡Te prepararé a ti por delante! ¿De verdad crees que será tan fácil? ¡Vas a descubrir lo cara que vendo mi vida! ¡Es fuerte! ¡De hecho, al combatirle, su fuerza es equivalente a la desana! ¡No! ¡Ahora serán las alas del Fénix! ¡Arde por siempre! ¡Me encanta la técnica del Fénix! ¡A las llameantes del Fénix! ¡Mi Cosmos! ¡Arde más que nunca! ¡Pensar que podrías ser un Dios cuando tienes tan poco poder! ¡No creo! ¿Me mató? ¡Me mató! ¡Me mato! ¡Me costó muchísimo! Lo único bueno fue lanzar el ulti ¿Me devuelve la inversión? ¡Dale, dale! ¡Me pegó re duro, Kanen! ¿Dónde está el álmora de Atena? ¡No podrás matarte hasta que no me lo digas! ¡Impresionante! ¡Maldita sea! ¡Todo por su culpa! De no ser por ustedes ya sería un Dios y gobernaría sobre la Tierra y los mares! ¡Los Caballeros de Atena nunca lo iban a permitir! ¡Sino ha sido un sueño incensado! Debo admitirlo ¡No contaba su interferencia! ¡Pero tú también cometiste un grave error! ¡Y eso nunca pasará! ¡Impresionante! ¡Ay! Pero tenía que haberle pegado ¿Cómo? Tenía que haberle pegado Esas alas del Fénix Venía directo al Fénix ¡Qué estafa! ¿Debía que jugara los Fornite? No, a la noche voy a jugar Después de esto De hecho, estoy por terminar el directo Para hacer que la compu Descanse un rato Y ahí después, más tardecito Directo de Awakening